Hola amigos, crisis en el Deportivo Cali Amigos, definitivamente esto se está saliendo totalmente de control Y es que como era de esperarse después de la victoria del cuadro embajador En el Palma Seca hubo nuevamente desmanes Y es que estas son las imágenes que hubo después de dicho compromiso En el que claro, los hinchas tienen derecho a protestar Pero amigos, esto ya no tiene ningún tipo de sentido Lo veremos en todos los compromisos de esta manera O sea, yo entiendo la rabia del hincha Claro, porque uno como hincha no quiere ver a su equipo así Pero es que se está perjudicando muchísima gente Y hasta los propios hinchas del Cali Se están, como diríamos aquí, jodiendo Los están jodiendo Hay daños materiales Hay heridos Pueden perder la vida hasta personas por esta situación No sé si una de las soluciones sea que el Cali juegue a soluciones, entre comillas Porque es que está muy complicado que el Deportivo Cali juegue a puerta cerrada Pero bueno, veamos lo que fueron las imágenes Todo empezó así, digamos que con una protesta pacífica En donde claro, hay que exigir, hay que cantar, hay que protestar Pero después se salió todo de control Ahí están volviendo mierda esos carros Están volviendo mierda, me están ganando a todos los perros Aquí es donde obviamente aprovechan los delincuentes Para empezar a robar Para joder a los demás Sí, porque esto ya no se convierte en una protesta Sino que aprovechan la situación Los vándalos Prácticamente para hacer sus fechorías Notos Cropos Fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es amigos, lo que empezó con una protesta pacífica después de que el cuadro del Cali perdiera frente a Millonarios, pues obviamente se alborotaron. Aprovecharon para romper carros, para robar, delinquir y esto no puede ser. O sea, esto lo vamos a ver cada ocho días o cada vez que juegue el Cali en su patio o si juega en condición de visitante. A ver, situación muy pero muy complicada amigos. El Cali nada que despierta futbolísticamente, tiene demasiada presión encima. No sé yo, no sé yo. Yo creo que los directivos del Cali también tomaron muy malas decisiones a la hora de contratar, de armar a su equipo para intentar salir de esta difícil situación. Y aunque yo no creo que ahorita el Cali se vaya a ir a la B, es que está condenado amigos, está muy jodido. Tiene que recuperarse rápidamente o si no, de ahí no lo va a sacar absolutamente nadie y van a terminar en la B. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta grave situación? Es que ya da miedo que cada compromiso que juega el Cali termine de esta manera. Se siente mucha tensión y eso que uno está de pronto viendo el compromiso en la casa. Imagínense ir al estadio, ¿no? Y la gente pues que lleva sus vehículos, sus cosas, sus pertenencias o que de pronto van a alentar a su equipo de manera pacífica y pues también terminan perjudicados por los mismos hinchas del Cali, de su equipo, ¿no? Por esta situación que, repito, no se usa para protestar, sino que también se usa como pretexto para poder delinquir. Es difícil, es difícil la verdad que se lo decía yo a varios jugadores del Cali, que mucha fuerza y paciencia y fe en Dios porque es un momento que ni los jugadores, ni los hinchas, ni los directivos quieren vivir en una institución como esta, pero hay que llenarse de paciencia y tratar de apoyar al máximo a los muchachos. Sí, sí, es difícil porque hoy fue un partido muy difícil para nosotros. La verdad que a todos los jugadores del Deportivo Cali se les ve la entrega, las ganas de conseguir su resultado. De hecho, por eso hoy creo que la figura es Montero, porque hicieron cosas importantes y creo que es complicado porque, vuelvo y repito, ningún equipo quiere estar en estas circunstancias. Así es, amigos, ningún equipo quiere estar en estas circunstancias, pero es que así es el fútbol, amigos. Y más en un fútbol colombiano en donde no prevalece armarte tu equipo para sostenerlo en el tiempo, que pueda conseguir más títulos y que pueda pelear a nivel internacional, ¿no? Aquí tenemos una buena campaña, cualquier equipo tiene una buena campaña y ya al siguiente semestre le sacan sus máximas figuras, no los reemplazan correctamente y después vemos este tipo de consecuencias. El Cali que hubo un tiempo que estaba jugando bastante bien, tuvo un equipo muy bien armado, consiguió cosas grandes, lo desarmaron totalmente, intentaron remendarlo con lo que había, se merendaron esa platica y véanlos ahora donde están, sin el apoyo de su gente, con un estadio que se ve bastante feo, sin resultados futbolísticos, en fin, amigos. O sea, crisis, o sea, lo que podríamos llamar la típica crisis. Entonces es algo que tiene que mejorar nuestro fútbol, por eso es que a nivel internacional los clubes en Colombia no están triunfando, porque es que nuestro fútbol en vez de evolucionar, en vez de ser mejor, no, lo que hace es empeorar. Nos va bien aquí con un equipo, nos va bien con algún jugador y al siguiente semestre chao, ya desarman al equipo, les toca empezar a subir un poco de pelados, a ver si pueden reemplazar a los que algún día fueron buenos y es un círculo vicioso, ¿no? En donde los únicos que se están favoreciendo son los directivos de los diferentes equipos del fútbol colombiano, pero cuando pasan estas situaciones, entonces ahí sí están llorando y que por qué lo hice y por qué no se invirtió y por qué y por qué y por qué. Y ahora tenemos a unos hinchas del Cali bastante enfurecidos y con justa causa, ¿no? El Cali que es uno de los históricos de nuestro país y véanlos en esta penosa y lamentable situación. Por lo que, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y todas sus opiniones aquí en los comentarios acerca de esta situación tan penosa del Deportivo Cali. ¿Será que lograrán salir de esta crisis? Yo la verdad lo estoy viendo muy complicado, muy difícil, porque, repito, la muy mala toma de decisiones por parte de las directivas se está viendo reflejada en este momento y no sé yo cómo van a salir de esta, ¿no? Y cada vez que juegan es un despropósito, el equipo tiene demasiada presión, los hinchas se vuelven locos a donde vayan, porque obviamente quieren un resultado, pero no sé yo, no sé yo si se les vaya a dar. Ojalá que sí, para que no tengamos que ver otro de los grandes en la B, pero yo la verdad lo estoy viendo de para arriba. Ya veremos qué pasa en este tema, espero que les haya gustado el video, ya saben, like, suscríbanse, no siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.